Listo, buenas noches. Estoy con un poquito de retraso. Les pido una disculpa. Díganme si se ve, si se escucha, si estamos todo bien, para yo poder comenzar. Gracias. Ay, Marta, Elisa. Perfecto. Uy, qué bien. Ya me están viendo. Les agradezco mucho su presencia y siento el retraso. Vamos a comenzar. Bueno, pues nuestro tema de hoy se llama Cuando la familia nos enferma. Y quiero comenzar con una anécdota que te quiero platicar de mi vida de psicóloga. Fíjate que mi segundo trabajo como psicóloga fue en un hospital que se llamaba IMAN, que ahora corresponde. Se cambió de nombre a DIF. Bueno, IMAN quería decir Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Es un hospital de pediatría que está saliendo de la Ciudad de México rumbo a Cuernavaca, en frente a Perisur. Pues era un hospital muy afamado porque fíjate que allí venían médicos de todo Latinoamérica a aprender la especialidad en pediatría. Bueno, mira lo que sucedía en ese hospital. Era muy interesante. El servicio donde yo trabajaba se llamaba higiene mental y estaba en la parte de abajo del edificio. Todo el edificio era para operar niños a corazón abierto y todo lo que te imagines de pediatría más extravagante y sensacional para la época. Bueno, pues fíjate que sucedía en ese hospital que a veces los médicos se daban por vencidos y decían, ya no podemos con este niño. Mándenlo con los psicólogos a higiene mental. Entonces nos llegaban niños así como desechados por el resto del edificio, del hospital, mandados por los médicos a ver si los psicólogos podíamos hacer algo respecto a las enfermedades que estos niños presentaban. Pues te cuento que me llega una niña a la cual le hago yo un estudio de psicodiagnóstico con pruebas psicológicas y me enamoro del caso. Entonces, esa niña presentaba asma y neurodermatitis a un grado tan severo que ella se rascaba la piel y hace cuenta que su piel se veía como lepra. Era una cosa morada, roja, sangrante y la niña no podía evitar rascarse la piel. Yo creo que tenía unos cuatro años. Entonces, ¿qué descubrí en el estudio de psicodiagnóstico? Muchas cosas descubrí. Esa niña tenía una carencia materna muy grande, por un lado, o sea, le faltaba el contacto y el apapacho de la mamá. Y entonces lo interpretábamos como que la piel grita por el contacto de la mamá, la cual la mamá no le podía dar. Por otro lado, la niña estaba haciendo la función de pegol entre sus padres, ¿sí? El papá amenazaba con irse y dejar la familia y la niña sabía que con su enfermedad detenía al papá. No sabía en forma consciente. A los cuatro años te imaginas que no podía saber en forma consciente. Pero ese papá, por la enfermedad de la niña, no abandonaba a la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hice yo con ella en aquella época? Pues hice una terapia con orientación psicoanalítica porque yo no existía ni remotamente la terapia de contención. De esto hace fácil, este, 40 años. Bueno, pues, fue tan maravillosa la terapia que funcionó, pero claro, tardé un año en que esa niña sanara. Me llevé incluso el caso a un congreso en Monterrey sobre pediatría. Entonces, este, pues, fue mi primera experiencia que no olvido con este contacto de cuando la familia enferma. Esta situación de los padres estaba enfermando a esa pequeñita, además de la carencia materna tan grande. Y fíjate que lo que inventamos en aquella época, las psicólogas, era una cosa muy divertida. Les decíamos a las mamás de estos niños que tenían que ponerle crema, cualquier crema no importaba, pero que tenía que tallar la crema suavecito, acariciando, mínimo 10 veces. Pasar el brazo para arriba y para abajo mínimo 10 veces. Entonces, de esta manera, esas mamás estaban estimulando la piel con caricias sin darse cuenta. Porque no había constelaciones familiares para arreglar a la mamá ante su incapacidad de dar amor a su hija. ¿Ves? Entonces, bueno, eso fue hace, como te digo, muchísimos años. Y luego, me, ah, de esto platico en el libro Así fluye el amor y se llama El caso de Lorena. Lorena, es esta historia, no, no es cierto, no es cierto. El caso de Lorena ya fue terapia de contención, también neurodermatitis. También el papá amenazaba con irse. Pero aquí sucedió algo muy sorprendente. Hicimos la constelación familiar. Esta era mucho más bebé que la otra. Esta no llegaba a dos años. Y ya tenía una neurodermatitis atópica, se llamaba. Bueno, pues esa noche el papá y la mamá se dieron un nuevo comienzo. El papá dijo, lo siento mucho, y decidió que se queda con la familia. Miren lo que sucedió. Al día siguiente entra la mamá al cuarto de la bebé y le da un grito al papá y le dice, ven a ver lo que sucedió. Pues el papá va corriendo y que encuentra que esta bebé estaba limpia de su piel. Se había sanado a lo largo de la noche, después de la constelación familiar que los padres habían hecho. Entonces, bueno, pues son de las cosas que ni yo podía creer y que esa niña quedó sanada. Posteriormente ya hizo la contención con el papá, con la mamá. Pero lo impactante es que solamente con la constelación familiar esa niña sanó en una noche. Bueno, tengo otro. Esto está en el libro Así fluye el amor y se llama el caso Lorena. El anterior no, porque yo no escribía libros en aquella época. Bueno, hay un caso de un chico llamado Ramón que presentaba una parálisis en las piernas. Y yo ya platiqué de ese caso en un live enterito y se llama... Ay, 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 ¿cómo se llama? La sabiduría de las enfermedades. Y lo puedes buscar en los lives anteriores por YouTube. Así se llama, es el caso de Ramón. Y estaba con una parálisis al servicio de la familia, por supuesto, porque estaba cargando el destino de la mamá, que había sido huérfana. Y cargaba una gran soledad y tristeza. Y este niño tenía el lugar de pareja sustituta porque el papá trabajaba en el norte. O sea, en el norte, no Estados Unidos, el norte de la República. Era un chico de Jalisco, de una ranchería pobre. Y entonces, él me lo dijo muy claramente. Con mi enfermedad yo estoy reteniendo a mi papá para que no se regrese al norte. Y así pueda estar junto a mi mamá. Literalmente me lo dijo. Bueno, este chico también sanó. Imagínense parálisis. Esas señalan palabras mayores. Bueno, quiero contarte que... ¿Cómo funciona el sistema familiar? Porque esto que te platico son casos de chicos que estaban al servicio del sistema familiar. ¿Por qué se llama sistema? Fíjate, vamos a compararlo con los órganos del cuerpo. Cada órgano tiene un lugar en nuestro cuerpo y una función para cumplir. Y su cometido es mantener la salud de las personas. Bueno, el comportamiento de la familia es idéntico. Cada uno tiene un lugar en la familia. Y cada quien tiene una función en la familia. Sobre todo los padres, por supuesto. ¿Sí? Y cada uno tiene una importancia significativa para mantener el bienestar del sistema familiar en su totalidad. O sea, igual que los órganos del cuerpo. Entonces, vamos a imaginarnos que el corazón se enferma. Bueno, va a afectar obviamente al sistema. Va a afectar pulmones, riñones, cerebro, etc. Una persona enferma afecta además a toda la familia. ¿Sí? Y ahí viene lo bueno. Muchas de las enfermedades dependen de implicaciones en el sistema familiar. ¿Y qué quiere decir implicaciones? Pues quiere decir cuando alguien del sistema familiar se conecta con una situación dolorosa que vivió una persona de la familia. Con quien tiene lazos de consanguinidad. Aquí no entran herencias genéticas, ni cromosomas, ni genes. No va por allí. Va por una situación de energía y de resonancia. Que para los médicos es así como, ¿de qué me estás hablando? No te creo nada de lo que estás diciendo. Pero tú sí me vas a creer. Entonces, cuando hay una implicación en el sistema familiar, quiere decir que, por ejemplo, hoy en la tarde tuve una experiencia interesante. La abuela materna tuvo un destino muy, muy trágico. Y por consecuencia, la hija y la nieta, con quien yo hoy en la tarde hice una constelación familiar. Bueno, pues la nieta estaba conectada con el dolor de la abuela. Eso quiere decir que estaba en una implicación. Fíjate que cuando esto es el origen de las enfermedades, entonces para el médico es muy difícil reconocer porque no entiende el origen. Él no conoce estos orígenes, ¿no? Porque con frecuencia el origen está en generaciones anteriores. ¿Y a qué obedece esto? Pero Bert Hellinger, el descubridor de todo esto, encontró que obedece al amor. Entonces decimos que la persona está implicada por amor. Está amando demasiado a esa abuela y a esa mamá que sufrieron mucho y por lo tanto ella también sufre. Es como si se dijera, si yo sufro, les ayudo. Pero ese es el principio de toda tragedia porque cómo le vas a ayudar si ya están archimuertas, ¿sí? Entonces decimos que la persona está amando de más y por ese amor se enferma. A ese amor le llamamos también amor ciego. Bueno, voy a entrar en diferentes capítulos que provocan enfermedades. Fíjate, los secretos en las familias. Hay uno que sí puede ser secreto y debe ser secreto, que son las cuestiones íntimas de los padres. Lo que pasa entre ellos no concierne a ninguno de los hijos enterarse de nada. Y hablamos también lo grave que es cuando alguno de los padres habla mal, critica o dice cosas negativas del otro. Pero lo que no debe mantenerse en secreto, por ejemplo, para un niño, es todo lo ligado a su origen. ¿Quién fue su padre biológico? Por ejemplo, para el hijo adoptivo, ¿quiénes fueron sus padres biológicos? Es importantísimo. En la terapia de contención tenemos todo un manejo especializado en favorecer que fluya el amor en la adopción. Pero para eso debe existir la presencia de los padres biológicos, primero en el corazón de los padres adoptivos, gracias al dolor de quien, por ellos, tienen ahora los adoptivos a ese hijo. Entonces, ay, Laura, pero a ver, mi hijo es de la tribu lacandona. ¿Cómo? Y yo lo fui a sacar de la casa de cuna. ¿Cómo quieres que yo sepa quiénes fueron sus padres biológicos? Pues fíjate lo que hay que hacer. Hay que viajar a partir de cierta edad que el niño entienda, no sé si siete, seis, ocho, por allí, a la tribu lacandona, sí, a Chiapas, o a la tribu de los huicholes, o a la tribu de los, ¿cómo se llaman los que viven en las cuevas en Chihuahua? Ya se me olvidó. Y decirle al niño, no sabemos quiénes son tus padres, pero sí sabemos que provenían de esta cultura. Y vamos a pasearnos y vamos a conocer esta cultura. Porque tus padres, y por lo tanto tú, tienes mucho de esta cultura. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, también los niños deben saber quiénes fueron sus hermanos mayores, que a lo mejor, o eran medios hermanos, que se quedaron en otra familia, porque el papá se los llevó, la mamá se los llevó, y ya nunca más se supo de ellos, hermanos fallecidos, hermanos abortados, o hermanos nacidos muertos o abandonados. Esto no debe ser jamás secreto para los niños, porque estamos hablando de exclusión. Y se acuerdan que excluir quiere decir no te damos tu lugar ni en nuestra conciencia, nuestro corazón en esta familia. Tú aquí no perteneces y ya te olvidamos. Entonces, alguno de los hijos o nietos va a generar alguna enfermedad o conflicto psicológico. También las relaciones con parejas anteriores de los padres. Ah, pero nunca me casé, Laura. No importa que no hayas desfilado por el altar o ido al registro civil. No importa. Pero ese amor fue tan grande que está en tu corazón. Y te acuerdas que los hijos se conectan con aquello que los padres guardan en el corazón que no han resuelto. Con eso precisamente los hijos se conectan. Y pueden estar en la vida representando a uno de estos primeros amores muy fuertes y muy intensos del papá o de la mamá. Fíjate que en las constelaciones familiares vemos las enfermedades y los síntomas como expresión del amor, como te estoy diciendo. Tengo un caso de fibromialgia en donde había una hermana excluida porque pertenecía a la primera familia que tuvo el papá. El papá se casó con esta familia y esa primera hija quedó totalmente excluida. ¿De qué está enferma esta chica? Mil gracias, Jan. Está enferma de fibromialgia y también tiene depresión. Te cuento también respecto a los secretos algo muy interesante. Tú sabes que yo vivía en Alemania. Pues fíjate que a mí me tocó tener contacto con los descendientes de los nazis. No te quiero decir la cantidad de secretos que allí había. Secretos porque decían los abuelos que digamos que fueron los que estuvieron en la guerra. Ya no me acuerdo. Realmente el tema de la guerra en Alemania se volvió tabú completo. Y entonces ahí quedaron los secretos pendientes generando también enfermedades que nadie entendía jamás su origen. Quiero contarte también sobre alguien que ya está más allá de la enfermedad que son los moribundos. Fíjate que frecuentemente los moribundos tienen una necesidad imperiosa de revelar un secreto que alguien les confió de la familia o de su propia vida. Entonces estos enfermos terminales se liberan muchísimo de la presión y reaccionan muy aliviados cuando lo pueden decir. Allí la invitación es hay algo que guardas como un secreto que ha pesado en tu corazón y del cual tú te quisieras liberar. Bueno, pues curiosamente estas personas se sienten muy aliviados y mueren en total paz. Quiero platicarte también de aquello que ya hemos platicado en videos anteriores que se llama el trastorno de vinculación entre un bebé y su mamá. Si tenemos consteladores que me están escuchando se llama el movimiento interrumpido hacia la madre. Bueno, eso es cuando hay una separación separación del bebé con la mamá porque fue a la terapia intensiva, a la incubadora o se pasó más horas en el cunero de lo que podía aguantar. ¿Sí? Se pasó 12 horas toda una noche llorando en el cunero y la mamá estaba en otro piso del hospital. Ya sabemos que eso pasa sistemáticamente en todos los hospitales de nuestra ciudad producen trastornos de vinculación mamá-bebé en forma crónica, sistemática y rutinaria y no tienen idea de lo que hacen en los hospitales. Bueno, pues fíjate que ¿qué va a generar más adelante en la vida este trastorno de vinculación? Asma. Probablemente la neurodermatitis que ya mencioné, dolores de cabeza crónicos, alergias, anemia. Ajá. Porque ¿quién nutre la sangre? Pues la mamá nutre la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es el asma? El asma es un trastorno respiratorio porque fíjate que interesante en la medicina tradicional china se adjudica la tristeza al órgano llamado pulmón. Y entonces las molestias son a nivel respiratorio. Asma, lo que te acabo de mencionar. Y también con temas relacionados a vida y muerte. También se asocia esta situación del pulmón. Bueno, pues te cuento de una paciente que cargaba una grandísima tristeza que es en esencia lo que guardan los niños con trastorno de vinculación. Una grandísima tristeza de la mamá por cinco pérdidas de bebés que tuvo la mamá antes de que llegara esta persona a ese útero que la semana pasada precisamente hablamos de la vida intrauterina y te acuerdas que el útero guarda una resonancia una resonancia que cuando llega el bebé que sí va a nacer recibe en ese útero traumado por tantas pérdidas toda la tristeza de la mamá con la cual nace. Bueno, pues como ves hay muchas cosas y hay... Continuamos. Miren, cuando ustedes me ponen aquí preguntas en este momento no las puedo contestar porque me distraigo pero al final con mucho gusto las voy a leer. Entonces, vamos a trastornos del aparato digestivo. Fíjate qué interesante cosa sucede aquí. Cuando en un sistema familiar hay cosas horribles, crueles, de injusticia, de abusos, de abuelos excluidos, de casos de migración, de exilio y hay una gran nostalgia por la patria. Ajá. Todo esto sucedió en la familia y entonces alguno de los descendientes va a tener problemas en el intestino. Problemas para la digestión. ¿Por qué? Porque esa enfermedad intestinal parece que le está costando muchísimo trabajo procesar estos eventos tan dolorosos. Cuando yo vivía en Alemania oía yo muchísimo hablar de una enfermedad de Crohn que es esto que te estoy platicando pero llevado a la máxima potencia. Incluso hay sangrado con las heces fecales y es una cosa muy trágica. Yo en México no conozco a nadie que me haya dicho que tiene enfermedad de Crohn pero como fue descubierta por este alemán llamado Crohn pues entonces será que en Alemania la tienen más identificada. Bueno quiero platicarte ahora del caso de un caso de melanoma melanoma que es cáncer en la piel maligno por supuesto. Esto estaba asociado con la primera pareja de la mamá que tenía esta chica ¿sí? ¿Y qué? ¿Cuáles fueron las palabras que yo le pedí que dijera en la constelación? Fíjate te respeto dirigiéndose a esa primera pareja que estaba totalmente excluida y acuérdate que las exclusiones cobran un precio muy alto. Entonces las palabras que esta chica dijo en la constelación fueron te respeto como el primer hombre de mi madre tú también perteneces a este sistema familiar y respeto lo que llevas y que hayas hecho un lugar para mi padre y de esa forma también para mí. reconozco que vivo porque tú pagaste el precio. Ahora te voy a platicar de una paciente con lupus eritematoso. Esta era la primera hija discapada perdón su primera hija discapacitada murió a los cuatro años y esta muerte de esta chiquita acabó separando a la pareja porque el marido que también era médico se pasó durante años alimentando un juicio contra el médico que atendió mal el parto motivo por el cual le faltó oxígeno a esta bebé quedó con un retraso mental muy profundo y murió a los cuatro años y entonces este papá no se ocupó ni de su propio dolor ni de la esposa resultado la desgracia de la hija los acabó separando esta constelación la hizo la mamá y pudo despedir a esa hija muerta quedando muy en paz entonces en este caso lo que decimos es lo pasado solo puede ser pasado cuando uno ya no se pelea con ello y en constelaciones vemos que lo importante es que los vivos estén en sintonía con el morir y con la muerte tanto para la paz de los fallecidos como para la de los que quedan vivos quiero contar que cada vez que cuando era presencial las constelaciones y yo pedía un representante para la muerte fíjate que esta persona siempre se mostraba muy amable muy cálida a las personas de la constelación se les antojaba acercarse a esta persona que representaba la muerte entonces cuando hacemos amistad con la muerte y no nos da miedo porque tarde o temprano nos va a recoger entonces eso da muchísima paz como te digo para los muertos y para los vivos bueno voy a hablarte ahora del síndrome de supervivencia ¿qué es esto? pues es la enfermedad y la culpa por sobrevivir ¿a quién? pues a los que sobrevivieron a los que perdón a los que murieron en una guerra en catástrofes naturales o en accidentes estos con el síndrome de supervivencia quedaron vivos mientras otros murieron o consideran que no hicieron lo suficiente para poderlos salvar y van por la vida con depresión con angustia con dolores de cabeza crónicos con insomnio ¿por qué? porque en la noche pareciera que se sienten tan conectados todavía con aquellos que no pudieron salvar ajá que sienten como que en la noche vienen a visitarlos y quieren tener contacto con ellos eso hay que resolverlo porque ya están en otra dimensión ya están en la muerte el que se quedó vivo ya no puede hacer nada por ellos ¿no? bueno pues quiero decirte que entonces la enfermedad tiene un sentido claro que sí pero no debemos jamás generalizar porque es individual y diferente para absolutamente cada caso ajá el paciente puede encontrarle el sentido a su enfermedad con ayuda de las constelaciones familiares esta es la expresión de las implicaciones que surgen a partir del amor que te explicaba yo antes estas personas se están enfermando porque están amando de más en todos los casos que te mencioné de personas que sufrieron que murieron que tuvieron injusticia que tuvieron exclusión etcétera y bueno pues te cuento que aquí acabo yo y entonces sí ahora sí puedo yo leer sus preguntas con toda la concentración hola hola me encanta que estén aquí nunca falla edith tú nunca fallas tú me eres leal y me encanta eso y un oen está también viendo el vídeo pero a ver yo espero las preguntas aquellas que me hiciste hace un rato ojalá y aparezcan hay de está viendo el vídeo es curioso porque dan vuelta las preguntas ves Fabiola está viendo el vídeo Carla también está viendo el vídeo claro que aquí estás yo te estoy leyendo porque desafortunadamente no te veo Mariana también está viendo el vídeo pero las preguntas no llegan Claudia está viendo el vídeo Marta también Marta Viles Cristina está viendo el vídeo Marifer Laura Álvarez Maestra comente de la entrevista sistémica Yeudiel qué buena idea Yeudiel a ver déjame leer en cuanto hay un huequito lo hago este Claudia un saludo por supuesto Ernestina un saludo cuál es el papel del padre en esa separación del bebé al nacer ah yo ya también lo expliqué el padre no tiene que involucrarse directamente a cargar bebés y a cambiar pañales y a dar biberones no está en su naturaleza no tiene instinto materno pero el padre es el que hace posible que la vinculación de la madre sea maravillosa ya se me fue una pregunta hola Laura soy Katy qué qué pasa si tengo un primo que se volvió esquizofrénico cómo puedo ayudarlo sería maravilloso que alguien de la familia hiciera la constelación para entender de dónde viene esa esquizofrenia la esclerosis múltiple a qué se podría relacionar no lo tengo aquí no lo tengo el dato lo siento pero no puedo decir cosas así sacadas de la manga en este momento no soy médico acuérdense entonces necesitaría ver el contexto de la constelación para entender de dónde viene sí fíjense que voy a hacer lo que dice Yeudiel Yeudiel es el representante del instituto precope en Chiapas bueno hay bien otra maestra saludos desde Chiapas cuando a una persona le cuesta cada día salir a la vida es una lucha grande un sobre y ahí se me acaba vamos a ver porque no está conectada con la vida a lo mejor está conectada con la muerte qué me podría cálculos renales y de riñón miedo riñón es miedo lado izquierdo y otras del lado derecho está incompleta si la depresión predomina en una familia es una lealtad habría que ver habría que ver por supuesto que sí me encantaría que Enrique pero claro pero claro que sería maravilloso Guada Chiapas presente Gabriela Trujilla Yupi Chiapas Charles Charles Ortiz cómo es que se encuentra la correlación que existe entre una enfermedad de un paciente y algún caso trágico familiar solamente con ayuda de la constelación familiar solamente es la única herramienta terapéutica que yo manejo y que muchas terapeutas del instituto manejan para identificar con qué está conectada esa enfermedad o es esquizofrenia o es cáncer etcétera ¿sí? bueno me lanzo fíjate hay una entrevista que hacemos sobre todos los temas que también puede ser un tema la enfermedad entonces yo te hago muchas muchas preguntas para que tú conozcas el contexto de tu enfermedad esa es una otra herramienta que me recordó Yeudiel parálisis cerebral ¿cuál puede ser el trasfondo? no lo sé Lima Perú presente Yupi Lima cuando hay abandono hay un padre que enfermedades podrían recurrir al hijo no te lo puedo decir porque no conozco el contexto y como te digo el sentido de la enfermedad es totalmente individual no podemos generalizar jamás ¿qué pasa si alguien se entera que no fue deseado por su padre? ¿con qué tipo de enfermedades puede conectarse? acuérdense que yo no puedo generalizar y decir así es para este caso siempre no puedo la migdalitis crónica ¿con qué la que se podría relacionar? buenas noches muy frecuentemente yo he observado que lo que sucede aquí en la garganta tiene que ver con palabras no dichas palabras guardadas secretos lo que sea rabia resentimiento tristeza rencor no expresado con palabras todo me lo trago aquí se hace el bloqueo y viene la enfermedad no quiero generalizar es lo que yo he vivido tengo hipersensibilidad bronquial es una ya se me fue las enfermedades mentales ¿con qué se relaciona? hay que explorarlo se pueden constelar enfermedades de algún miembro de la familia pero que afectan o se reflejan en lo personal por supuesto acuérdate que la persona enferma irradía su estado enfermo en todos los miembros del sistema familiar cirrosis hepática ¿con qué se puede relacionar? oigan recuerden que yo no puedo aquí sacarme la relación de la manga soy ara de Oaxaca mi hijo tiene asma y una dermatitis que inició desde la pandemia ahora hay que explorar seguro hay consteladores en Oaxaca neurodermatitis es con una desvinculación madre-hijo ¿cómo podemos mejorarlo? primero con constelación y luego con terapia de contención eso mismo me dijo mi terapeuta cuando estaba enferma de la garganta y ahí supe el porqué hay suje y pues entonces estamos de acuerdo tu terapeuta y yo me alegro parálisis facial en tu experiencia ¿qué has observado? conexión emocional por supuesto por supuesto pero yo no te puedo decir ahorita exactamente qué alergia bronquial que es no puedo yo decir no soy maga necesito ver el contexto ¿sí me entiendes? necesito ver a quién en dónde estás amando de más porque estás en el amor ciego no dándote cuenta que estás en el en la implicación con otra persona eso es lo que tenemos que explorar para que tú puedas ver en el contexto tu enfermedad ¿de acuerdo? perdón es que estoy en una terraza y me están aquí brincando los moscos bueno ok a ver si regresa una pregunta que se me fue soy de toluca ¿dónde puedo encontrar para las terapias de constelación y contención? en el instituto precop te metes por el messenger de este mismo facebook y pregunta pide y escribe tu necesidad ¿de acuerdo? y te la vamos a atender por supuesto mañana guadamijar es lo que puedes hacer es compartir este video a quien tú consideres que le puede ser de ayuda les recuerdo que a partir de mañana este video lo encuentras también en youtube entrando por instituto precop mexico o por facebook en videos instituto precop oficial te metes en videos y ahí están todos los videos que he hecho desde junio del año con algo me tenía yo que divertir en la pandemia te puedes imaginar que por eso inventé esto ves esto de los lunes que me encanta saludos mi querida Laura Edith te saludo muchísimo y te abrazo también la importante es quedarnos con la idea de que las enfermedades responden a lo sistémico y que es bien importante hacer claro que es lo con lo que quiero que se queden nos podría podrías platicar sobre el cáncer por favor mira los casos que yo conozco muy cercanos si es un profundo resentimiento y rencor maestra cuando se pierde un embarazo se tendría que constelar podría tener relación con la historia familiar claro que sí claro que sí si mamá tuvo pérdidas abuela tuvo pérdidas yo también voy a tener pérdidas probablemente si mi bebé cuando nace no me lo dan a mí tiene el vínculo a mí tiene el vínculo con la abuela paterna sería trastorno de vinculación observa qué tanto fluye el amor entre tu y él si si fluye libremente y se lo expresan y se abrazan y se quieren no hay trastorno de vinculación cuando hay trastorno de vinculación el amor se bloquea porque lo que llega es dolor y si yo tengo dolor de acá para acá no me queda espacio para el amor el dolor me bloquea el amor el dolor del bebé y de la mamá en conjunto porque la mamá también sufre cuando se tiene que separar de su bebé en mi familia es muy frecuente la parálisis de cualquier tipo será alguna relación con historia familiar pero por supuesto fíjate hay otra frase es una es la manera de pertenecer a esta familia en esta familia da parálisis facial sí o parálisis de cualquier tipo en esta familia las mujeres se divorcian a los 30 años en esta familia los hombres abandonan a las familias en esta familia las mujeres abortan hijos así hay formas de pertenecer totalmente inconsciente para eso es la constelación familiar para que tú no sigas esa dolorosísima tradición para detenerla para protegerte primero a ti y luego a tu descendencia tus hijos y tus nietos que no les llegue esta forma de pertenecer que es dolorosa sí y si alguien atrás de mí tuvo un profundo dolor yo no me voy a permitir andar por la vida rica en la abundancia en un yate viajando por el mundo comiéndome el mundo a cachos y siendo inmensamente feliz no me lo voy a permitir porque me siento desleal si la mamá no deseaba al bebé pero ahora el niño tiene problemas del riñón tiene algo que ver es muy probable es muy probable yo he padecido parálisis facial tres veces bueno Leti hay que hay que averiguar qué está pasando ya no querrás una cuarta una cuarta parálisis eso se puede detener por supuesto si te acuerdas continuando lo que te decía a ver este lo que te decía antes si acá sufrieron yo me sentiría desleal andando por el mundo feliz y contenta no me lo permito entro en algo que se llama un conflicto de lealtad si tú sufriste papá abuelo mamá te excluyeron sucedió te abandonaron etcétera yo no puedo andar muerta de risa por la vida no me lo permito contactar plenamente con la vida eso es con la alegría con el amor y con la salud no me lo permito como me lo voy a permitir sería desleal de mi parte y nadie quiere ser desleal con el síndrome de sobrevivencia que te platiqué sucedía muchísimo entre la comunidad judía yo no puedo andar feliz por la vida si toda mi familia murió en el campo de concentración no me lo puedo permitir entonces se quedan como muertos en la vida ¿ves? como si tuvieran un pie en la vida y el otro ya en la muerte eso es una tragedia si tú tuviste la suerte de sobrevivir es para que vivas la vida plenamente y eso va a alegrar a los muertos porque a los muertos no les acomoda que los vivos los quieran seguir por la razón que sea ¿y cuál muerto me contó esto a mí? pues no ninguno me lo contaron los representantes de muertos en la constelación familiar no me acomoda que mi hijo vivo esté aquí conmigo en la muerte no no es bueno para mí no me da paz no me permite descansar en paz ¿te das cuenta de todo lo que sucede? bueno bueno te cuento mis planes para futuros videos uno es el tema de muertes de duelo de hacernos amigos de la muerte ese tema me encanta tenía yo otro en mente pero ahorita ya no lo tengo aquí hay otro tema de víctimas y victimarios ¿sí? ese es muy impresionante también por ejemplo mi abuelo hizo una cosa horrible con mi abuela entonces ahí tengo en la familia a la víctima y al victimario ¿y cómo concilio yo dentro de mí esa guerra? pues esa guerra la traigo dentro y seguramente también me va a enfermar y no me va a permitir andar feliz por la vida ¿sí? es un caso que tuve recién y el abuelo quedó totalmente excluido porque le hizo algo horrible a la abuela ¿no? entonces te das cuenta cuando hay una guerra así en la familia entonces ¿cómo cómo cómo llevo yo paz si la guerra me llevó a mí? bueno sobre duelo sobre violencia me están sugiriendo bueno ok les cuento algo que me tiene muy pero muy feliz me voy a tomar una larga vacación ¿por qué? porque vean lo que me hizo el destino es curioso el destino tengo dos hijas mujeres y un hijo mayor bueno pues las dos hijas mujeres se me fueron a vivir muy lejos una a los cabos baja california y la otra a roma italia bueno la guerra la llevaría como una herida de injusticia claro claro entonces esas hijas van a venir con sus nietos y ahí va a venir digo no sus nietos de ellas míos la de cabos trae tres niños y la de roma trae una bebé de siete meses que no conozco mi nieta mitad cuarto italiana tercio italiana tercio mexicana y tercio alemana porque tú sabes que mis hijos son mitad alemanes y mitad mexicanos bueno pues ya te conté aquí un poco de mi historia motivo por el cual en el mes de agosto vamos a vacacionar tú y yo de los lunes en la noche y no nos vamos a ver hasta septiembre y mientras me voy a imaginar aquí muchos temas de interés para venir con nuevas fuerzas renovadas a nuestro facebook live que tengas una feliz noche te agradezco tu presencia los lunes me encantan me dejas el corazón muy calientito por todos los que me escuchan y sus interesantes preguntas y bueno nos vemos en los primeros días de septiembre feliz agosto que estén muy bien muy sanos consérvense sanos si alguien tiene interés en hacer una constelación familiar escribe aquí en el messenger a precop y con muchísimo gusto te atendemos se acuerdan que los quiero aunque no los veo pero si lo siento hasta luego hasta pronto chao no los veo